En este video les voy a mostrar rápidamente cómo hacer las mejoras DAI. Les quiero mencionar rápidamente que para la mejora de fuego y la mejora de electricidad tienes que hacer el paso del easter egg del diario. La guía está en la descripción. Comencemos. Para la mejora de hielo necesitas ir al techo de Nacta de un Totem y dispararle esta caja. Después baja al lago y podrás encontrar este frasco en el piso. Recógelo y consiguete un boss zombie, un megaton, y haz que le dispare a este árbol para que cambie estos hongos a color morado. Al hacerlo, acércate con el frasco que obtuviste del piso y ponlo abajo de estos hongos. Espera un poco de tiempo, no tienes que esperar rondas, solo unos cuantos minutos, hasta que este frasco se ponga azul. Recógelo y llévalo al área de speedcola, donde podrás derretir las cadenas de esta caja y obtener tu primera mejora. Nova 5 Para esta mejora tendrás que ir al techo de Nacta de un Totem y con tu ataque secundario absorber este tanco de gas. Asegúrate de que no tengas llena tu munición, ya que como pasó aquí en el video, no podrás absorberla. Entonces puedes gastar una bala y absorber el tanque. Este llévalo a la zona de la bomba nuclear e introdúcelo en esta parte de aquí. Para esto necesitarás un perro, puede ser en una ronda de perros o en una ronda normal, y matarlo al lado de este tanque, el cual será absorbido por este mismo. Cuando lo puedas recoger, llévalo al área del avión y ponlo en esta caja. Al hacerlo, golpealo para explotarlo y tendrás tu mejora de Nova 5. La siguiente es la mejora de electricidad. Como mencioné, tienes que hacer los primeros pasos del easter egg hasta el paso del diario para poder hacer esto. Primero tienes que interactuar con el portal que está aquí en la zona de Pack-a-Punch para poder iniciarlo. Y tienes que absorber tres cristales alrededor del mapa. El primero está enfrente de Quick Revive en esta zona. El segundo está arriba de Staminop en esta otra zona. Y por último podemos encontrar otro en la parte de atrás de Juggernaut. Quiero mencionar que estos cristales los tienes que hacer uno por uno. A qué me refiero, tienes que agarrar uno, correr a la caja que está abajo al lado de Pack-a-Punch y dispararle. Luego vas por el otro, lo absorbes, vas por la caja y le disparas. Uno por uno, no los puedes hacer al mismo tiempo. Pero cada vez que hagas uno, recuerda bajar a la zona del Pack-a-Punch como lo estás viendo justo en este momento y dispararlo a la caja que tenemos aquí del lado derecho en la zona de abajo. Al hacerlo tres veces, podrás recibir tu mejora de electricidad que por el momento es la mejor. Por último, es la mejora de fuego. En el Dark Aether, ve a la parte de aviones y debajo de la parte frontal del avión golpea esta caja y recibe el fusible. Con este, ve a la zona del lago y entra al portal del Dark Aether. Al entrar, corre a la zona de la bomba nuclear y baja por esta parte de en medio. Aquí encontrarás una máquina donde podrás poner el fusible. Después, corre al lago y encima de esta camioneta podrás encontrar tu cuarta y última mejora, que es la mejora de fuego. Les recuerdo que estas dos últimas mejoras no la pueden hacer hasta que hagan el paso del diario del easter egg principal, el cual tengo un video en la descripción. Y también si quieren una guía de cómo obtener esta arma gratis, el arma DAI gratis, no olviden checarlo aquí en mi canal. Y bueno, muchísimas gracias a todos por ver este video. Este fue una pequeña guía de las cuatro mejoras del arma DAI en menos de cinco minutos. Muchas gracias.